vamos a otro tema vamos con lo de también lo de la máscara que estuvo tremendo vamos con adrián uribe hoy el periódico heraldo de méxico en una de sus columnas publica que adrián uribe se está negando a darle vida al vitor si que ya no quiere ser el vitor que siente que se está que se saturó la imagen de este personaje intentó con la novela y no más no efectivo entonces qué quiere hacer qué quieres hacer pues dice que ya dicen que ya no quiere estar en cine mexicanos dijeron tampoco que ya no quiere hacer la temporada y que realmente se quiere ir separando de este personaje no es curioso porque ha sido un problema de muchos actores o sea muchos actores se pelean con su propia historia laboral y estoy hablando de chelindrina kiko o sea que en algún momento dicen hay no quiero hacer otra cosa ya no me ubican como como este chile sigue haciendo la chile indrina no pero también intentó hacer novelas y acuérdate hizo sueños y crea menos como el mundo y pocos como chabelo que hasta la fecha es chabelo no que quería seguir siendo chabelo como cepillín también pocos como no sé kiko también en su lo mencionaba pero si volvió a kiko que o sea ellos si quieren seguir haciendo su personaje no solamente lo hacen por la gestión económica no claro pero en el caso del vitor mira yo sí creo que si ya si sea si se limitan o sea siempre van a hacer los mismos chistes la misma forma de hablar la misma peluca pero la fama que tiene adrián uribe se la debe alito lo debería de capitalizar no imagínate la chupitos haciendo otro personaje no no puede yo creo que no como que ya no la aceptarían ajá o sea seguiría siendo la chupitos intentando hacer otro personaje no sería algo nuevo no el que sí lo logró fue edgar vivar siento yo pues sí pero qué tanto hizo hizo una novela después de no 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 y películas no también sí yo pienso que hay edgar vivar si estaba separado de su persona pues tú piensas en edgar vivar y que te viene a la mente el señor barriga es que son personajes que son tan fuertes no son muy pegados la chilindrina o sea no puede ser otra más que la chilindrina maría antonieta de las nieves el profesor jirafales que ya no está no lo veo en otro personaje dice daniel esteban maría antonieta hizo sueños y caramelos y se quiso separar de la chilindrina pero no pudo y también hizo novelas en telemundo soledad dices mejores mejor es horrible el personaje mejor es horrible el personaje por eso no es gracioso gracias por liberarnos liberarnos del señor